Ahí vamos a entonar una canción, pa' que cantemos, vamos a festejar con emoción su cumpleaños, vamos a decirle con amor, que la felicitamos, y que sigan cumpliendo muchos más, que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará. Y que lo corra venir muy feliz, deseamos todos en esta reunión, y que lo corra venir muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Tus amistades llegamos aquí, a compartir esa gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá.